Juegos Que se vaya el miedo Miren, vamos a ver Espérate, espérate, ¿qué pasó? Espérate Así se ve, llenes y tititita ¿Qué me hizo tirarle? Miren nada más lo que hay ahí Barbies Ahí está Y sabemos que las Barbies se venden muy bien Entonces aquí está, ojalá que nos salgan muchas cosas Se ven cajas, más cajas por ahí atrás Se ve muy bien, vamos a ver cómo nos va Se ve bueno Mira Cómo les gusta coleccionar muñecas a la gente Sí, miren, se siente así como ¿Qué será, cerámica o qué? Ahí está, miren, edición limitada, edición ilimitada Ahí está Está bien, estas muñecas, mira, mira, qué más Órale, miren, todas estas monas, aquí esta ya se le está tapando los ojos Están chidas Vamos a ver, yo creo que va a ser lo mismo como Luego atrás están cosas, esta no tiene nada Y otras, miren Órale Quién sabe qué tanto valor, eh, miren esta Y aquí está otra, miren Bien, hasta los ojos, ya viste, le pusieron ojos verdes a esta Órale, están ahí Esta bolsita, miren, ya pasó la Navidad, pero aquí está, pulo de Navidad Los regalos Y ahí está, Navidad Vamos a sacar este televisor nosotros Puede ser suya Miren, ahorita esta, salió esta Se venden pero bien rápido, ahorita con esto de la pandemia todo esto para que se vayan a los pescados acá en este lado miren pescaditos para ir a pescar con sus cañas y esta antes de moverla donde está se ve interesante vamos a sacarla miren híjole tiene código pero creo que aquí le falta un cero si tiene código vamos a ver la vamos a tener que destruir ni modo saben que la vamos a abrir luego miren rompí mi navaja por tratar de abrirla con ella entonces ya después vamos a buscar algo para abrirla ya tenemos que ir a para el desayunito vamos a ver si lo tiene nuevecito nos dejaron la raqueta ahí está mira ahora sí que hacer deporte miren nuevecito eh ya está ni para qué sacarlo nuevo ya pues es es ya antigüito vamos a ver esta aquí están estos jarros no sé ni cómo los metieron ahí aquí está y ahí va sirviendo los los chips de la salsita y otra salsita y ahora esto dice que es de computadora mira bueno pues vamos sacando estas así miren van a ser puros juegos a veces la cosa andar aquí en los estores miren imagínense que uno se oye un ruido raro imagínense a veces estos estudios los los pierde la gente porque muere y a veces da cosa a mí me ha tocado ir solo y me dicen en el momento ahí el manager de las unidades hey sabes que es mi teléfono hey sabes que se murió esta persona por eso ya no pagaron y los familiares pues ya no supieron nada entonces lo dejaron perder y a veces yo estoy como a las 8 de la noche que todavía me dejan sacar algunas cosas y luego hay poca luz y todo y si la cosa eh bueno vamos a seguirle que se vaya el miedo miren todo esto es de high school de la secundaria y juegos estos si están bien costaba 28 19 puro jueguitos de computadora muy bien ahora mira ya pura computadora viejitita hijo de no sé si se vendan o se vayan al reciclaje vamos a ver espérate espérate qué pasó espérate el informativo pues ya vieron amigos qué pasó en este almacén no definitivamente no quería que lo grabáramos en primera el primer día que fue el sábado que ya fuimos a sacar las cosas comenzamos a grabar y empezamos a escuchar ruidos no había nadie era sábado estaba solito solito esa área y pues empezamos a escuchar ruidos después ya continuamos con la grabación y hay un hay un foco arriba y pum de repente se apaga se se escucha todo así en silencio y mi esposa cuando cuando miró eso o sintió eso no pudo ni grabar lo único que hizo fue bajo el teléfono yo le dije qué pasó qué pasó y ella estaba como espantada no no pudo ni gritar no no gritó y yo también me saqué de onda ya pudimos yo pude poner la luz otra vez y todo pero definitivamente ya no quiso grabar y yo también pues ya dije pues ok vamos a recoger solamente y venimos al otro día y lo que sigue grabamos pues qué pasó que no grabamos el otro día pues el otro día ya regresamos para poder recoger todas las cosas yo sabía que tenía un día más ya que el subastador me dijo ok el lunes puede ser tu último día pues nosotros regresamos el domingo si abrieron el domingo y el manager me dice sabes que es el último día hoy domingo ya no puede ser lunes porque tenemos que rentar las unidades el día lunes ya tiene que estar todo listo son unidades que se rentan mucho por el tamaño así que tenemos tienes que vaciar todo si no vas a perder tu depósito y vas a pagar el siguiente día que es el lunes por por esa unidad y pues era mucho era demasiado yo sabía que no iba a acabar nosotros ya teníamos en mente que era el lunes el día último entonces nos la cambiaron toda definitivamente no pudimos grabar tuve que hablarle a mi papá y mamá que trajeran otro carro para poder acabar ese día justo a las 5 iban a cerrar y a las 4.45 terminamos de subir todo todo a las trocas fue algo que de veras de veras ese almacén no se dejó grabar no pude ni grabar el segundo la segunda parte así que esto fue todo lo que grabamos y pues aquí está no sé qué pasó si de veras alguien nos espanto o o el almacén dijo no me grabes no sé ahí se lo dejo a ustedes a ver qué ustedes dicen de esto creen en los espantos creen en algo aparte de como los espíritus y todo eso yo creo en dios pero eso fue lo que nos pasó y pues ya vámonos a los saludos definitivo dejemos eso a un lado y a rezar para que estemos bien con nosotros mismos pues un saludote para ciclalic fierro de chapas mexico saludazos muchas gracias por mirar los videos muchas gracias por sus likes y muchas gracias por tus comentarios también un saludo a rafael tonato de quito ecuador saludados hasta ecuador y hasta toda la gente ecuador muchas gracias por sus comentarios buenos comentarios su like y compartan los videos por favor eso me ayuda mucho un saludote a todos en especial muchas gracias y felicidades a todos los que grabaron los que ganaron la rifa muchísimas felicidades también a los que ganaron las monedas el dinero y pues ahí pronto otra rifilla otro en vivo me gustan los en vivos se ponen interesantes buenas preguntas yo trato de responder todo un saludo nos vemos para el siguiente video hasta luego